El debate presidencial auspiciado por Medcon, no resultó como los candidatos presidenciales esperaban ya que los asistentes se la pasaron riéndote todo lo que ellos hablaban. Por media hora los candidatos expresaron sus ideas y propuestas y respondieron preguntas del público quienes no aguantaba la risa de ver como los candidatos se ridiculizaban a ellos mismos. En este primer debate presidencial participaron Genaro López por el FAT, Juan Carlos Varela por el panameñismo, Juan Carlos Navarro por el PRD, y en representación de Cambio Democrático fue el balón de voleibol mejor conocido como Wilson.